JESSICA, MI AMOR. ¿QUÉ LE PASO, DON FRANCISCO? NO, QUE ME ESTOY ENSAYANDO PARA HACER UN LATIN LAVER, UN AMANTE LATINO. NO, SI USTED YA SE LE FUE EL TREN, LA ESTACIÓN DE TREN Y TODOS LOS PASAJEROS. NO, PORQUE EL AMOR NO TIENE EDAD. AH, NO. NO. LATIN LOVER ES... Eugenio Derbez. TE INVITA, DON FRANCISCO TE INVITA, TE INVITA, TE INVITA. BUENAS NOCHES. VAMOS A INMEDIATO. VAMOS A DON FRANCISCO. EL ES... Eugenio Derbez. LATIN LOVER. SEGUNA. ÉXITO. UN PLASER. A JESSICA LA CONOCE. YA. JESSICA TE HA ACOMPAÑADO EN LOS MOMENTOS ESTELARES. ASIENTO, Eugenio, PORQUE... GRACIAS, GRACIAS. POR FAVOR. ¿QUÉ SE SIENTE CUANDO SE ES TAN TRIUFADOR COMO HAS SIDO TÚ EN ESTE ÚLTIMO TIEMPO, A EMPEZAR DE QUE TIENE UNA EXTENSA, EXITOSA CARRERA? YO, DON FRANCISCO, ME SIENTO BENDECIDO. ME SIENTO DE VERDAD AGRADECIDÍSIMO CON LA GENTE, PORQUE EL CARIÑO NO SE COMPRA CON NADA. Y YO CREO QUE ESTO... YO SIENTO DE VERDAD EL CARIÑO GENINO DE LA GENTE Y ESO NO TENGO CON QUÉ ARADECERLO. AHORA, MUCHOS AÑOS EN EL ESCENARIO, PERO ESTO ES COMO EL CORORARIO DEL TRABAJO DE TANTOS AÑOS. SÍ. EL CLÍMAX, LLEGAR AHÍ A HOLLYWOOD. SÍ, SÍ, SÍ. ES UN SUEÑO QUE ME HA TENIDO TODA MI VIDA. Y, ESTE... Y YO CREO QUE... ME HE DEBER QUEDADO DORMIDO ALGÚN DÍA, PORQUE SÍ, SÍ CUMPLÍO MI SUEÑO. PERO TE COSTÓ MUCHO. ME COSTÓ MUCHO, PERO FINALMENTE SE CRISTALIZÓ Y ESTE ES MI PRIMER ESTELAR, MI PRIMER ESTELAR EN HOLLYWOOD, MI PRIMER ESTELAR EN INGLÉS, DONDE YO SOY EL ESTELAR, PORQUE HE ESTADO EN OTRAS PELÍCULAS. NO, ÉL ES EL PRODUCTOR. OYE, PERO NO TE OLVIDES DE LA PELÍCULA ANTERIOR DONDE TÚ ME DIJISTE QUE HABÍAS LLORADO A MARE. NO, PERO SI LLORÉ COMO NIÑA CHIQUITA, TODO MUNDO LLORAMOS, NO REÍMOS, INSTRUCTIONS NOT INCLUDED, QUE LA VIMOS TODOS, UNA PELÍCULA INCREÍBLE. AHORA ESTAMOS VIENDO LATIN LOVER. EN ESTA NO LOS VOY A HACER LLORAR. EN ESTA PURO REÍR. EN ESTA VAN A LLORAR, PERO DE LA RISA. YA. AQUÍ NO VAN A LLORAR MÁS QUE DE LA RISA. Y APARTE TIENE UN MENSAJE MUY LINDO. UNA COSA QUE QUIERO DECLARAR, DON FRANCISCO. A PESAR DE QUE ES UNA PELÍCULA, QUE ES MI PRIMER ESTELAR EN INGLÉS, LA PELÍCULA VIENE SUBTITULADA PARA QUE SI QUIEREN LLEVAR A LA ABUELITA, AL TÍO, A ALGUIEN QUE NO HABLE ESPAÑOL, LA PELÍCULA VA A ESTAR SUBTITULADA Y TAMBIÉN VAMOS A SACAR UNA VERSIÓN DOBLADA AL ESPAÑOL AQUÍ EN ESTADOS UNIDOS. AH, BUENÍSIMO. OYE, PERO TÚ HICISTE TODO AQUÍ. CASI TODO. EN LA PASADA, SÍ HICE TODO. HASTA ME TOCÓ LIMPIAR LOS BAÑOS. SÍ. ESTE, TODO. NO, NO, PERO AQUÍ TE ELEGISTE UNA BUENA HERMANITA. SALMA HAYEC. MUY BUENA, MÁS QUE BUENA. Y LOS AMERICANOS, QUE TODOS LOS ELEGISTE TÚ, ¿QUÉ? ESTÁ ROB LOWE, KRISTEN BELL, MICHAEL CERA, RAQUEL WELCH. RAQUEL WELCH. OYE, Y LO MEJOR ES QUE RAQUEL WELCH ESTÁ ESTUPENDA. ESTÁ RE BUENA, COMO DICE USTED. NO, VAMOS A DECIR LA EDAD. PERO ANDA CERCA MÍO. POR LOS 70 Y ALGO. POR LOS 70 Y ALGO. Y ME PARECIÓ A MÍ QUE LA PARTE DE ABAJO TIENE UN ARREGLO FOTOGRÁFICO. DICE DON FRANCISCO QUE TRAÍAS UN CALCETÍN. NO. CALCETÍN CON CANICAS. NO, DON FRANCISCO, ES... SON LOS ENCANTOS QUE TIENE... UN LATIN LOVER. UN LATIN LOVER. UN LATIN LOVER. ESO. AHORA, SABES UNA COSA QUE ME GUSÓ MUCHO DE TI, PORQUE ESTOS SON TIEMPOS DIFERENTES, TIEMPOS DIFÍCILES. TÚ RECIBISTE UNA ESTRELLA EN EL PASEO DE HOLLYWOOD. EL MARZO DEL AÑO PASADO. YO SÉ QUE ESO ES UNA GRAN EMOCIÓN. EN MI CASO YO NUNCA PENSÉ QUE LA IBA A RECIBIR Y A LO MEJOR TÚ TAMPOCO. NO, NI EN LA VIDA ME IMAGINAS. ENTONCES UNO DICE, BUENO, ALGUIEN ME TIENE QUE PRESENTAR, ALGUIEN IMPORTANTE. YO CREO QUE TÚ LO HICISTE, ¿VERDAD? BUSCASTES A GRANDES ACTORES DE HOLLYWOOD. EFECTIVA, BUENO, LE VOY A PLATICAR CÓMO ESTUVO LA HISTORIA. RESULTA QUE ME DICEN, TIENES QUE TRAER ALGUIEN QUE TE PRESENTE, ALGUIEN IMPORTANTE, UNA ESTRELLA DE HOLLYWOOD. Y ENTONCES EMPECÉ A BUSCAR A ADAM SANDLER, A SALMA, A JENNIFER GARNER, CON QUIEN HABIA TRABAJADO, Y TODOS ESTABAN TRABAJANDO, OCUPADOS, NO POÍAN. ENTONCES LLEGÓ UN MOMENTO EN EL QUE ME EMPECÉ A DESPERAR, PASÓ EL TIEMPO Y YA FALTABAN POCOS DÍAS Y ME SIGUIAN PRESIONANDO. ¿QUÉ PASÓ CON LA ESTRELLA QUE TE VA A PRESENTAR? HASTA QUE LLEGÓ UN MOMENTO EN QUE DIJE, A VER, A VER, AH, PORQUE ME DICE MI AGENTE, YO TE CONSIGO ALGUIEN. Y DIJE, NO, 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 A VER, NO SE TRATA DE ESO. NO QUIERO QUE ME PRESENTE UNA PERSONA QUE NO SABE NI QUÉN SOY. YO FINALMENTE ESTOY EN ESTE PAÍS Y TENGO UNA ESTRELLA Y TENGO UNA CARRERA GRACIAS A MI PÚBLICO. ¿POR QUÉ NO HACEMOS LAS COSAS AL REVÉS? Y ENTONCES DIJE, EN LUGAR DE QUE ME PRESENTE UNA GRAN ESTRELLA... ¿LOS QUE HICIERON LA MEZCLA TUYA AHÍ PARA LA ESTRELLA ERAN HISPANOS? ERAN HISPANOS. LOS QUE PREPARARON LA ESTRELLA ERAN HISPANOS. PERO ESPÉRESE, ESTO ESTÁ MEJOR. RESULTA QUE LES DIGO, BUENO, PUES YO NO QUIERO UNA GRAN ESTRELLA, YO QUIERO QUE ME PRESENTE ALGUIEN QUE REPRESENTE A MI AUDIENCIA. Y FUI CON EL JANITOR DE MI EDIFICIO, CON EL QUE LÍN TE PISO. EL PORTERO AL EDIFICIO. EL PORTERO AL EDIFICIO. EL PORTERO AL EDIFICIO, A QUE ÉL LE PEDI, SE YAMA JOEL, LE PEDI, POR FAVOR, PRESÉNTAME. AHÍ ESTÁ. AQUÍ ESTÁ JOEL. JOEL VILLAGRAN. UN APLAUSO PARA ÉL. COMO UN APLAUSO. ESTÁ. COMO UN APLAUSO PARA ÉL, LES DIGO. ¿QUÉ ESTÁ? HASTA LISCO. JASTA LISCO. JUACISCO. GRÁMITO QUE CAILLAS. NO LO PUEDO CREER. JUÁFISCO. CÓMO ESTÁ. PARA MÍ NO LO PUEDO CREER. ASIENTO. CONOCERLO A ÉL, CONOCERTE A TI ES UN PRIVILEGIO. QUIERO QUE SEPAN QUE ESTO NO ESTÁ ARMADO. NO SABÍA QUE IBA A VENIR ÉL. ME DA MUCHO GUSTO QUE ESTÉS AQUÍ. PARA AÍ TAMBIÉN MUCHO GUSTO. ES UNA SORPRESA QUE ME DIO. MIREN, ESE HOMBRE TAN... YO ME PELÍ. YO ME PELÍA Y YO DIJE, ESTE HOMBRE TIENE QUE ESTAR AQUÍ. PORQUE TAMBIÉN REPRESENTAN NUESTRA AUDIENCIA. OH, DON FRANCISCO. CLARO, Y HICISTE UN DISCURSO. YO QUIERO QUE HAGA UN DISCURSO AQUÍ ESTA NOCHE ANTES DE MOSTRAR EL DISCURSO QUE HICISTE EN HOLLYWOOD. UNA DE LAS COSAS PRINCIPALMENTE QUE A MÍ ME HA LLENADO Y ME VINO A RECORDAR UNAS PALABRAS EN EL DISCURSO FUE CUANDO YO LE DIJE, MI DESEO QUE ESOS ÉXITOS SIGUERAN. Y VERDADERAMENTE ESOS ÉXITOS ESTÁN LLEGANDO MÁS Y MÁS A LA VIDA DE ESTE HOMBRE. PORQUE ME HA ENSEÑADO UNA COSA PRINCIPALMENTE QUE YO HE VISTO LA HUMILDAD QUE TIENE PARA TRATAR CON LA GENTE. Y ESA ES UNA DE LAS COSAS, CÓMO SE LLAMA, COMO ADMIRADOR DE ÉL. UNO DICE, WOW, ALGO TIENE DIFERENTE EUGENIO DERVEZ. ¿QUÉ SENTISTE TÚ CUANDO ESTABAS HABLANDO? PORQUE HABLASTE EN INGLÉS, HABLASTE EN ESPAÑOL. AHÍ SÍ QUE, DIOS MÍO, AYÚDAME, PORQUE TIENE QUE SALIR ESTO PERFECTO PARA ESTA PERSONA. PORQUE ES ALGO PRECIOSO QUE ALGUIEN COMO ÉL LO TOMA EN CUENTA UNO. SALIENDO UNO QUE ES DE LA NADA, TRABAJAR COMO UNA PERSONA NORMAL. Y SACARLO A UNO DE... EN CÁMARAS Y TODO, ES ALGO... YA ESTÁ EN LA ESTRELLA DE ÉL. NO, NO LO PUEDO CREER. HASTA EUGENIO SE EMOCIONÓ. Y PA, QUE DIGO, JESSICA. NO, HOMBRE, NI QUÉ DECIR. Y YO TAMBIÉN UN POQUITITO. NO, OIGA, Y APARTE DE USTED QUE ES ÍCONO DE LA TELEVISIÓN, MÁS TODAVIDA. OIGA. MÁS TODAVIDA. MUCHAS GRACIAS POR ESTAR HOY DÍA AQUÍ EN EL PROGRAMA. Y QUIERO MOSTRAR LA IMAGEN DE LO QUE ÉL HIZO. SEÑOR DERVEZ, EN A NAME OF ALL LATINOS IN THIS COUNTRY, CONGRATULATIONS IN WORLD YEAR HOLLYWOOD STAR. TE QUEREMOS MUCHO, EUGENIO DERVEZ. OYE, QUÉ GRAN IDEA, EUGENIO. TÚ QUERÍAS DECIR ALGO, JESSICA, DÍ NOMÁS. NO, COMO EN ESE DÍA DE LA ESTRELLA NO ME TOCÓ A MÍ DAR EL DISCURSO. NO, NO ES CIERTO. DE VERDAD QUE ADMIRAMOS MUCHÍSIMO TU CARRERA, TODOS LOS ÉXITOS QUE LE DES A TODOS LOS INMIGRANTES, A TODOS LOS INMIGRANTES QUE NOS DES. PUES, ESA DICHA DE TENERTE Y DE SER RECONOCIDOS, PUES, TODOS AQUÍ EN EL ESTUDIO ADMIRAMOS TODO LO QUE HACES, EUGENIO. Y HOY TODOS SOMOS DERVEZ. Y TE LO DIGO LITERALMENTE. DON FRANCISCO ES DERVEZ. TODO NUESTRO PÚBLICO TAMBIÉN, MIRA, AHÍ VES LAS MÁSCARAS QUE SE ESTÁN PONIENDO LOS TAMARÓBRAFOS, SON DERVEZ. TAMBIÉN LAS CHICAS DE SEXTA CLAVE SON DERVEZ. TODO MUNDO A TRAVÉS DE ESTO TE AGRADECEMOS. Y MIRA, ¿CÓMO VES ESE LATIN NOVER? AHÍ ESTÁ. DON FRANCISCO, QUÉ GUAPO, QUÉ GUAPO SE VE, DON FRANCISCO. PONDELE NOMÁS. AHÍ ESTÁ. OYE, AL PRINCIPIO CONTÉ QUE TÚ HABÍAS HECHO EL PAPEL CUANDO YA ERAS MAYOR, PERO QUE TU HIJO HABÍA HECHO EL PAPEL CUANDO ERAS JOVEN. EXACTO. POR ESO QUE TUVISTE QUE SUBIR LAS 22 LIBRAS A LOS 10 KILOS. LA IDEA ARA QUE SE VIERA PRIMERO MÁXIMO MI PERSONAJE CUANDO ERA GUAPO Y JOVEN Y DEMÁS, Y LUEGO CUANDO YA ESTÁ TODO ACABADO QUE YA ESTOY PANZÓN, CANOSO, COLGADO. CUALQUIER MANECIDO CON LA REALIDAD ES PURA COINCIDENCIA. PURA COINCIDENCIA. TUVE QUE TRABAJAR TANTO PARA VERME GORDO. COMO PIZZA. EXACTO. NO ES ESO QUE ME TUVE QUE SACRIFICAR, DON FRANCISCO. MIRA, BUSCADO DE DOBLE, MIRA. ESTE NO ES MI DOBLE, ESTE ES MI TRIPLE. OYE, TIENES CUATRO HIJOS DE UNA HIJITA CHIQUITITA DE 3 AÑOS. SÍ. DESPUÉS TIENES... BUENO, NO, LA DIFERENCIA, DON FRANCISCO, LA MÁS CHIQUITA TIENE 2 Y MEDIO. YA. Y LUEGO EL QUE SIGUE TIENE 24. YA. O SEA, SE LLEVAN CASI, ES UNA COSITA DE NADA. Y EL QUE SIGUE... 26. Y AISLIN. Y AISLIN TIENE 30. CUMPLIÓ 31, ACA DE CUMPLIR 31. MIRRA, BADIR ESTÁ MUY ORGULLOSO Y TE QUIERE MANDAR ESTE SALUDO. AH. HOLA, DON FRANCISCO, ¿CÓMO ESTÁ? YO SÉ QUE ESTÁ CON MI PAPÁ AHORITA Y, PUES, LE QUERÍA CONTAR UNA ANÉCDOTA QUE ME PASÓ CON ÉL HACE MUCHO TIEMPO, CUANDO YO ESTABA MUY, MUY CHAVITO. MI PAPÁ SIEMPRE HA SIDO DE LOS QUE LES ENCANTA LLEVARNOS A AVENTURAS EXTREMAS, A COSAS PELIGROSAS. PARA MÍ, SÍ, FUE MUY DIVERTIDO, LA VERDAD. PUDE HABER MUERTO, PERO... PERO NO, ESTOY AQUÍ, ENTONCES, FUE MUY DIVERTIDO. ENTONCES, ME LLEVÓ A ESQUIAR. A LA MITAD DEL CAMINO ME DI CUENTA QUE NO PUDE PARAR, IBA A TODA VELOCIDAD, DERECHO, DERECHO HACIA LA GENTE, HACIA LA GENTE, HACIA LA GENTE, HACIA EL LETRERO. Y YO TERMINÉ EN EL SUELO Y NO SABÍA QUE ESTABA PASANDO. Y MI PAPÁ IBA BAJANDO. O SEA, ÉL VIO TODO DESDE ARRIBA. ENTONCES, ÉL LLEGÓ Y EMPEZÓ A ESCUCHAR COMO DE, Y ¿DÓNDE ESTÁ SU PAPÁ? Y TODO. Y CREO QUE LE DIO MIEDO, PUES COMO SON LOS GRINGOS ACÁ DE... ESTE, CON LOS HIJOS Y QUE VEN QUE EL NIÑO SE FUE A ESTAMPAR Y QUE EL PAPÁ NO ESTÁ. Y ENTONCES ÉL LE DIJO A LOS DEMÁS COMO DE, SÍ, YA, 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 HE'S OK, HE'S OK. ESTE, DON'T WORRY, DON'T WORRY, ME LLEVÓ, ME LLEVÓ. Y YO, PAPÁ, PERO ES QUE ME SIENTO MUY MAL. TÚ TRANQUILO, VENTE, VENTE. Y ACÁ YO TE CURO CON TAL DE QUE NO LE FUERAN A DECIR NADA, LITERAL. ¿CÓMO VEN A MI PAPÁ? PERO BUENO, TE AMO, PAPÁ. TE MANDO UN BESO. EL PAPÁ DEL ANGRE, AH. ME LO LLEVÉ A ESQUIAR Y NO SABÍA ESQUIAR. Y YO, NO, TÚ, AVIÉNTATE. Y AHÍ VA EL POBRE Y SE FUE A ESTRELLAR CONTRA UNA COSA, UNA LONA O NO SÉ QUÉ. INSTRUCTION NOT INCLUDED. EXACTAMENTE. COMO INSTRUCTION NOT INCLUDED, EXACTAMENTE. ESTÁ PASADO EN MI VIDA. BUENO, VAMOS A PONERLE UN POCO DE MÚSICA A ESTA AGRADABLE CONVERSACIÓN. TODAÍA TENEMOS QUE DECIR MUCHO MÁS QUE ESTO SE ESTRENA EL 28... 28 DE ABRIL. DE ABRIL. ¿NO ESTÁS ARREPENTIDO DE NADA? YO JAMÁS. ¿TÚ TAMPOCO? NO. ¿TÚ TAMPOCO? MENOS. BUENO, ESE ES EL TÍTULO QUE TIENEN NUESTROS PRÓXIMOS INVITADOS. ARREPENTIDO. ELLOS DICEN QUE EL PODER ESTÁ EN TI. PORQUE TIENEN EL PREMIO 2016 DEL PREMIO TU MUNDO DE NUESTRA CADENA. VAMOS A RECIBIR CON UN GRAN APLAUSO A INTOCABLES. QUÉ GUSTO TENER CON NOSOTROS A INTOCABLES, CHICOS. BIENVENIDOS. TE GUSTA ES ESTAR AQUÍ CON USTEDES. OYE, RICKY, YO QUE TAMBIÉN QUIERO QUE TÚ SEAS UN LATIN LOVER. YO TAMBIÉN. OKAY. SÍ, TÚ TAMBIÉN. PERO ESO LO VAMOS A VER CUANDO REGRESEMOS PORQUE TENEMOS ALGO ESPECIAL PARA TI. ADEMÁS, TENEMOS A UNA SENSUAL CHICA. ACETARÉ QUE VIENE CON REGARLOS MUY ESPECIALES. ESTO Y MUCHO MÁS. AL VOLVE. 28 DE ABRIEL. HOW TO BE A LATIN LOVER. A VER SI LO DIJE BIEN. JOEL, ¿CÓMO SE DICE HOW TO BE A LATIN LOVER? HOW TO BE A LATIN LOVER. A ver, tú, JESSICA. HOW TO BE A LATIN LOVER. OH. ¿CÓMO TE SABE TÍA Eugenio? HOW TO BE A LATIN LOVER. AH. AL ÚNICO QUE LE SALE VIENE A RICKY PUÑO. HOW TO BE A LATIN LOVER. AHÍ ESTÁ. ES EL ÚNICO QUE NACÍ AQUÍ. RICKY PUÑOZ ES TOTALMENTE BILINGUE. NACIDO EN TEXAS, PERO SIEMPRE CON LA MÚSICA DE SU TIERRA, DE SUS ANCESTROS, DE SUS ANTEPASADOS. LA VERDAD, SÍ. SOMOS DE UN PUEBLITO AHÍ EN TEXAS, MUY PEGADO A LA FRONTERA. ENTONCES ESCUCHÁBAMOS LAS RADIOS MEXICANAS, IGUAL LAS RADIOS AMERICANAS. Y CRECIMOS EN MI CASA. EN MI CASO TAMBIÉN FUE DE QUE HABLABAN EL SPANGLISH. SIEMPRE FUE EL SPANGLISH. SIEMPRE EN LA METAD DE FIAJABA. MIJO, GO TO THE STORE Y TRÁETE LAS HORAS. O SEA, ERA EL SPANGLISH TOTAL. QUIERO DECIR QUE ELLOS GANARON EL PREMIO TU MUNDO EL 2016, PORQUE ESTÁN COMPROMETIDOS CON SU COMUNIDAD. ASÍ ES. ESTAMOS FELICES. MÁS QUE NADA, TODOS HEMOS GANADO. NO ES PRESUNCÓN. HEMOS GANADO MUCHOS PREMIOS. EL PREMIO TU MUNDO HA SIDO UNO DE MÁS SATISFACCIÓN NOS HA DADO PORQUE TAMBIÉN MADURAS. YO CREO QUE ES UN PREMIO QUE SE SIENTE LA MADUREZ COMO GRUPO Y QUE ESTAMOS DANDO A LA COMUNIDAD. Y ESO SE SIENTE INCREÍBLE. SI PODEMOS AYUDAR COMO COMUNIDAD Y TENEMOS ESE PODER. PORQUE TAMBIÉN AL ST. JUTE HAN AYUDADO USTED. ASÍ ES. HEMOS ESTADO... ESTAMOS BIEN COMPROMETIDOS CON ST. JUTE'S CHILDREN'S HUSPITAL. ESTUVIMOS... HEMOS IDO DOS VECES AL RECORRIDO Y HEMOS HECHO UNA DONACIÓN. UNA... ¿CÓMO SE DICE? UN MILLÓN DE DÓLARES, NO UNA DONACIÓN. ASÍ ES. ESTUVIMOS POR... HEMOS ESTADO CON ELLOS... OYE, ESO NO ES NADA PARA LOS 100 MILLONES QUE GANÓ LA PELÍCULA ANTERIOR. YO NORMALMENTE DIRÍA... VAYAN A VER LA PELÍCULA DE Eugenio Derdé, PORQUE ÉL ES EL PRODUCTOR COMPLETO. YO HOY DÍA NO PUEDO DECIR ESO. YO DIGO QUE USTEDES TIENEN QUE IR A VER LA PELÍCULA, QUE NOSOTROS TODOS TENEMOS QUE IR A VER LA PELÍCULA. TENEMOS QUE DEMOSTRAR QUE SOMOS UNA COMUNIDAD UNIDA. TENEMOS QUE IR A VER LA PELÍCULA CON TODA NUESTRA FAMILIA. TENEMOS QUE HACER DE ESTO UN ÉXITO, ADEMÁS DE AMERICANO, ADEMÁS DE MUNDIAL, HISPANO. QUÉ BUENO QUE LO DICE DON FRANCISCO, PORQUE DE VERDAD, UNA DE LAS COSAS QUE MÁS ME HACEN SENTIR ORGULLOSO ES QUE ES UNA PELÍCULA AMERICANA PRODUCIDA POR UNA COMPAÑÍA AMERICANA CON UN CAST AMERICANO, Y SIN EMBARGO, LOS DOS ESTELARES, SOMOS DOS LATINOS, QUE SOMOS SALMA JAYEK Y YO. OYE, A PROPÓSITO, ESE TEMA QUE DEDICASTE A LAS MUJERES, 700... DÍA 730, SE LAMA EL TEMA. DÍA 730. HABLA DE UNA HISTORIA DE UNA FAMILIA, UNA NIÑA, BUENO, NIÑA DE 17 AÑOS QUE VIVE CON SU MADRE Y TIENE LA ESPERANZA DE SER UN DÍA MODELO, ¿NO? ENTONCES, UN DÍA RECIBE UNA LLAMADA DE UN FOTÓGRAFO Y SE PONEN LAS DOS FELICES, LA NIÑA PORQUE SIENTE QUE VA A SACAR A SU MAMÁ ADELANTE Y LA MAMÁ PORQUE VE QUE POR LOS SUEÑOS DE SU HIJA QUE SE VAN A REALIZAR. Y LA HISTORIA SE CUENTA EN CIUDAD JUÁREZ. LA NIÑA DESAFORTUNADAMENTE NUNCA REGRESA A SU CASA Y LA MAMÁ TIENE POS DOS AÑOS DE ESTARLA BUSCANDO. ENTONCES, ESE ES EL TEMA QUE VIENE EN ESTA NUEVA PRODUCCIÓN. CREMENTO DRAMA QUE TODAVÍA SE VIVE EN CIUDAD JUÁREZ. ASÍ ES, DESAFORTUNADAMENTE. ESTE PROGRAMA TIENE QUE IR CAMBIANDO DE LAS COSAS MÁS DRAMÁTICAS A LAS COSAS MÁS LIVIANAS. YO LO DIJE AL PRINCIPIO DEL PROGRAMA Y ES ME GRAN INTENCIÓN Y QUIERO SABER Y QUE TÚ ME DIGAS QUÉ SE NECESITA PARA SER UN LATIN LOVER. AH, DON FRANCISCO, PERMÍTAME, PERMÍTAME. LE VOY EXPLICAR, PORQUE ESTÁ USTED MUY FORMAL. EXACTAMENTE. ME QUERÍA PONER COMO USTED. PERMÍTAME. ÁNDELE. MIRE, ESO. PERMÍTAME. 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 PÓNGASE UNA BATA, ASÍ, MÁS SENSUAL. PERMÍTAME. UU. PERMÍTAME. EXACTO, Sí. VEAN NAMÁS. ¡GUAU! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Ahora la caminada, doctora, es muy importante! ¡No, no, no! ¡Aquí no! ¡No! ¿Aquí más falta? Párate aquí para que lo inspires. Ok, a ver. Don Francisco, tiene que abrir un poquito más las piernas, así. ¡Ándele! ¡Ahí va! Las manos en la bolsa. Y luego, pero, pero, don Francisco, es que parece usted gallo, así como... ¡Ah! ¿Entonces cómo? Tiene que ser sensual, don Francisco, sensual, así, así como... Ya sabe, sintiéndose guapo. A ver, Joel, ven acá. ¡Uh! ¡Hable la caminata! A ver, Joel, espérate, ponte una, ponte una. ¡Exacto! ¡No, pues no le queda, pero bueno! ¡Una cara! ¡Está bien, está bien! Su lente son oscuroso. ¡Wuaah! ¡Wuaah! Venga, Joel, venga. Él está como LatinFastFut. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Venga. La caminata. ¡Ándele! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué tal? QUÉ MÁS FALTA, QUÉ MÁS TENGO QUE HACER? YO CREO QUE RICKY LO HARÍA MEJOR. RICKY, RICKY. RICKY. YO SÍ NECESITO UNA CARTA. RICKY, PONGO TODAS SUS ESPERANZAS EN RICKY. AHÍ ESTÁ, AHÍ ESTÁ. A VER, ESO. DE MUESTRA, RICKY. VÉNDATE LENTE OSCURO, RICKY, LENTE OSCURO. SENSUAL RICKY. YO CREO QUE, YO CREO QUE LA FRASE BUENA ES... TE INVITO LOS TACOS. ESO ESO ES LA FRASE BUENA, AHÍ. MUY BIEN, ASIENTO, YO QUERÍA. TE INVITO LOS TACOS, NO FALLA ESA. DON FRATISCO, EL AMOR Y EL AMOR, ENTRA POR EL ESTÓNAGO. Y COMO ME INVITÓ A COMER UNOS TACOS, PUES NO PUDE RESISTIRME. VÁMONOS. TE INVITO UNOS TACOS, LE DIJO. AH, 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 AH. SÍ. HAY QUE SABER COMPLICAR. LE HE DICHO ALGO, ALGO SENSUAL, ALGO COMO... A VER. TÚ ANDAS CON TREMENDOS TACOS, AHÍ. CHECA ESTO, CHECA ESTO, DON FRATISCO. TU MAMÁ DE SER REPOSTERA PORQUE UN MONBÓN COMO TÚ NO LO HACE CUALQUIERA. AH, AH. TAMBIÉN ME VOY CONTIGO. AH, 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 AH. OYE, ESTO NOS SALIÓ EXTRAORDINARIO. NOS ACABAN DE LLAMAR DE TODAS PARTES DEL MUNDO QUE YO SOY UN EXTRAORDINARIO LATIN LOVER Y QUE NO HAY NUDA. PERO, SABEN, ESTE PROGRAMA HOY DÍA TIENE DE TODO. SE ME HAÍA OLVIDADO DE SACARME LOS LENTES. SÍ, LE QUITO TODO EL... LA CADENA. CASI NO ME SALE POR LA CABEZA LA CADENA. AQUÍ TIENE PEGAMENTO TODAVÍA. BUENO, NO IMPORTA. NO IMPORTA QUE TENGA PEGAMENTO. EH... YO ESTUVE MUY CONTENTO DE PODER HACER ESTO. LE GUSÓ, DON FRANCISCO. TIENE USTED UN PORTE. QUÉ GUAPO SE VE, DON FRANCISCO. TAN CONTENTO COMO ESTOY DE PRESENTAR A MI PRÓXIMO INVITADO. A GRITAR ENTONCES, PREPÁRENSE. PORQUE LE TENGO UN AGRADECIMIENTO MUY ESPECIAL. HA SIDO SIEMPRE MUY GENTIL CON LO QUE NOSOTROS HACEMOS COMO EQUIPO Y CONMIGO COMO PERSONA. QUIERO QUE RECIBAMOS UN GRAN APLAUSO. YO SI DIGO QUE VAMOS A DAR EL NOMBRE COMPLETO DE ÉL, A LO MEJOR NADIE LO VA A CONOCER, PORQUE SE LLAMA FRANCISCO ATILIO DEVITA DEVITO. PERO TODOS LO CONOCEMOS COMO FRANCISCO DEVITA. MUJERA. FRANCISCO. 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 MUCHAS GRACIAS POR ESTAR AQUÍ. VIENES CON UNA NUEVA PRODUCCIÓN DESPUÉS DE Siete AÑOS. SÍ, DESPUÉS DE Siete AÑOS... ¿POR QUÉ TE DEMORASTE TANTO? BUENO, HICIMOS DOS DISCOS BASTANTES COMPLICADOS. LOS PRIMERAS FILAS SON DISCOS COMPLICADOS, PORQUE SE REÚNEN LOS ÉXITOS QUE HAS TENIDO EN TU CARRERA, REARREGLADOS. LUEGO... HAY UNA PARTE DE VIDEO SUPER IMPORTANTE, Y LLEVA TIEMPO, LLEVA TIEMPO. Y LO QUE... ¿CÓMO ES EL TÍTULO DE ESTE NUEVO...? SE LLAMA LIBRE. LIBRE. ¿POR QUÉ LE PUSISTE LIBRE? LIBRE PORQUE ESTABA CANSADO YA DE NO HABLAR DEL PROBLEMA DE VENEZUELA. SIEMPRE CON LA ESPERANZA... DE QUE ALGÚN DÍA PODÍAN CAMBIAR LAS COSAS, ¿NO? Y... ¿Es VERDAD QUE NACHO DE ALGUNA MANERA TE INSPIRÓ PORQUE ÉL TENÍA UN TEMA TAMBIÉN DEDICADO A ESTE PROBLEMA? SÍ. NACHO HIZO UN TEMA QUE SE LLAMA VALIENTE, ESTE... Y... Y NACHO... NO, ME MANDAN UNA CANCIÓN. Y ERA DE NACHO. Y YO ESCUCHO LA CANCIÓN Y LLAMO A NACHO IMMEDIATAMENTE Y DIGO, HA ESCRITO UNA CANCIÓN MARAVILLOSA, NACHO. ME HAS HECHO LLORAR, ESTO ES... ESTO ES UNA DE LAS CANCIONES MÁS BELLAS QUE YO CREO QUE HAN ESCRITO PARA VENEZUELO. Y... YA CASI RONCO LAS CADENAS... SÍ. YA CASI GRITO QUE LLEGÓ LA LIBERTAD. YA CASI GRITO QUE LLEGÓ LA LIBERTAD. SÍ. BUENO, EL CASO ERA QUE YO TENÍA QUE GRABAR LA CANCIÓN EN 24 HORAS. ME MANDARON LA PARTE, ME MANDARON EL TEXTO, Y YO CREO QUE... YO NUNCA HE LLORADO TANTO EN MI VIDA. ESCUCHANDO ESE TEXTO Y CANTANDO ESE CANCIÓN. IMPRESIONANTE. PORQUE TÚ... TODA TU VIDA EN VENEZUELA. YO SÉ QUE AHORA ESTÁS EN ESPAÑA, PERO... SÍ. PERO... TODA TU VIDA EN VENEZUELA. ESO NO SE QUITA. ESO NO... EL AMOR POR TU PAÍS NO SE QUITA. BUENO, NO QUEREMOS DEPRIMIR. SÍ. NO. QUEREMOS MANTENER EL ESPÍRITO. QUEREMOS SER LATIN. LATIN. VAMOS A HACER LO SIGUIENTE. TENEMOS UNOS REGALOS ESPECIALES PARA NUESTROS INVITADOS. ¿VERDÁ, JESSICA? EFECTIVAMENTE VA. ESTÁ AHÍ. MIRE, NADA MÁS, ESTA CHICA SENSUAL. SENTARE, QUE ESTÁ CON NOSOTROS. Y ELLA TIENE ALGO EXTRAORDINARIO PARA NUESTROS INVITADOS. PERO SERÁ CUANDO REGRESEMOS DE LA PALMA. LA PALMA. HOY TODOS TIENEN ESTRENOS EN ESTE PROGRAMA. 28 DE ABRIL, HOW TO BE A LOVING LOVER. COMO HAY QUE, COMO HAY QUE DIVERTIRSE, VAMOS A, A INVITAR A CETARE PARA QUE LE HAGA UN REGALO A CADA UNO DE USTEDES. SEGÚN ELLA, NOS PIDIÓ CUANDO SUPO QUE VENÍAN, QUE TENÍA REGALOS ESPECIALES. ADELANTE, CETARE. ASÍ ES, DON FRANCISCO. VENGO A TRAERTE UNOS REGALITOS. SE ESTÁ DIGANTIDOS. GRACIAS. CUAL ES... PÓNGANSE BIEN, POR FAVOR. Y VENGAN USTEDES PARA ACÁ. ¿QUÉ REGALO, ESE REGALO, PARA QUIÉN ES? ESTE ES PARA FRANCISCO. FRANCISCO, ¿DÓN ESTÁ? MIRA NOMÁS. ESTE ES EL CUELO DE VITA. CUELO DE VITA. CUELO DE VITA. CUELO DE VITA. TE RELAJA Y EMPIEZA A APRENDER Y ESTIMULAR ESAS ZONAS CREATIVAS. NO, SÍ, SÍ, ESTIMULA, ESTIMULA. LO SIENTES, LO SIENTES. SÍ, 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 SÍ. YO CREO QUE HASTA TE VA A HACER CANTAR CON MÁS INJUNDIA. A VER, A VER, CÁNTAME UN POQUITO. ME ENCANTÓ. SÍ, ESTIMULA, ESTIMULA, ESTIMULA. ESTIMULA. ESTÁ BIEN, ESTÁ BIEN. EL OTRO REGALO QUE TIENES, ¿PARA QUIÉN ES? RICKY, NO TE QUEDAS ATRÁS, PORQUE AQUÍ TE TRAIGO UN SÁNDUIC. MUCHAS GRACIAS. MUCHAS GRACIAS. NO TE EMOCIONES, AMIGO. NO TE EMOCIONES, PORQUE EL REGALO ES LA BANDEJA. AH. LA BANDEJA TWIST. MIRA, AQUÍ LO TENGO PREPARADO PARA TI. A VER. NOS VAMOS A SUBIR A LA BANDEJA. ¿LOS DOS? Y ASÍ, AJÁ, TÚ SUBETE EL TUYO. SUBETE EL TUYO, AHÍ. Y SIMPLEMENTE VAMOS A HACER EL TWIST, ASÍ COMO SURFING USA. BUEN EL RITMO DE TWIST. ASÍ, PARA AL LADO. VUELTA, TWIST, TWIST. A VER, SUBETE, INTÉNTALO. McKENTA Sekoló, VAMOS A HACER SI ME CAJE. SEY, QUIESTO host, VA A HABER BUEN PROGRAMA DE TELEVISION ELweZ. SI ME CAIGO BA PERDA BITE RISKY. LE HA Mas HACEN SALADO YA. TWIST, TWIST. MUÉ sigma SIERRE HICE UN BOLERO. Y PARA EUGENIO ¿QUÉ TENEMOS? PARA MI CONSENTIDO. Ándale, TOMENLA TÓMenLA. TENEMOS EL LATIN LOVER, LA REGADERA LATIN LOVER. A CARA, ¿Y ESTO QUÉ HACE, O QUÉ? BUENO, MIENTRAS CAE EL AGUA... AH, NO, 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 MOMENTITO. A MI ARTISTA NO ME LO VAN A MOJAR. AH, NO, MIRA, YO TENGO MI PROPIO LATIN LOVER. VEN PARA ACÁ, LATIN LOVER. AH, NO. ES QUE ESE ES MI TIPO. OYE, DATE VUELTA DE ESPALDA Y VIENE MOVERTE. VUELTA, VUELTA. UY, YO NO VOY A MENER AL AGUA. MÉTETE, POR FAVOR, AL AGUA. Y COMO PUEDES VER, MIENTRAS CAE EL AGUA, SE LEVANTA LA ENERGÍA. AH, AH. Y SACA ESOS INSTINTOS CARNALES. OYE, NOS PARECEMOS, EH. UN POQUITO. OYE, 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 OYE. Eugelio. MUY BIEN. CUIADO, CUIADO. SI TE METES... DETALE, MÉTETE A LA DUSHA TAMBIÉN. SI TE METO YO. NO, PUES YA ME ANDO ANIMANDO. JA, JA, JA. UN APLAUSO PARA ELLOS. OYE, PIANO ESTÁ PREPARADO PARA TI. Y PARA TODOS NOSOTROS. VAMOS, POR FAVOR. VAMOS, VAMOS, VAMOS PARA ALLÁ. Y QUIERO HACER UNA HISTORIA BREVE. MUY BREVE. UNA HISTORIA QUE ME PASÓ HACE APROXIMADAMENTE MÁS DE 30 AÑOS ATRÁS, 35 AÑOS ATRÁS CUANDO UN SEÑOR ME PARÓ UNA VEZ EN MI PAÍS Y ME DIJO, DON FRANCISCO ME DIJO, ¿POR QUÉ NO HACE USTED UNA... UN HOGAR PARA NIÑOS CON SÍNDROME DE DAWN? YO ME HABÍA TOMADO UN PAR DE WISKIES, DE O DECIR LA VERDAD, Y SEGUÍA EN EL BUS CON TODOS LOS ARTISTAS. ESTÁBAMOS EN LA GIRA DE LA TELETON. PERO ANTES DE LLEGAR AL TÚNEL, VOLVÍ. Y LE PREGUNTÉ, ¿POR QUÉ USTED ME DIJO ESO? Y ME DIJO, EL HOMBRE ME DIJO, CUANDO YO ME MUERA, CUANDO MI MUJER SE MUERA, NADIE SE VA A HACER CARGO DE MI HIJO CON SÍNDROME DE DAWN. ¿Y POR QUÉ LES CUENTO ESTO? PORQUE 30 AÑOS, SÍ, MÁS O MENOS, 30 AÑOS DESPUÉS, UN DÍA ME LLAMARON DE LA FUNDACIÓN ANINAT EN CHILE PARA DECIRME QUE TODOS LOS AÑOS IBA A APOYAR CON UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE DINERO A LA TELETON. ¿Y DE QUÉN ERA EL DINERO? ESE MISMO SEÑOR DEJÓ TODA SU FORTUNA PARA EL SÍNDROME DE DAWN. Y TÚ HICISTE UNA CANCIÓN PARA EL SÍNDROME DE DAWN. LA HISTORIA DE ESTA CANCIÓN ES INCREÍBLE PORQUE ES UN SEÑOR VENEZOLANO QUE TUVO A LA NOTICIA QUE SU NIÑO QUE ESTABA NACIENDO EN ESE MOMENTO TENÍA SÍNDROME DE DAWN. LA HISTORIA FUE QUE, CLARO, LA CONFUSIÓN QUE HUBO EN ESE MOMENTO CON SU MUJER, FUERON AL CARRO CONFUNDIDOS, NO SABÍAN QUÉ HACER, Y ENCIENDE LA RADIO Y ASOCIARON ESTA CANCIÓN CON LO QUE LE ESTABA PASANDO A ELLOS EN ESE MOMENTO. ENTONCES AL AÑO ME LLAMARON Y ME DIJERON QUEREMOS HACER UNA CAMPAÑA CON ESTE TEMA. HICIERON TODO UN VIDEO CLIP. LA EXPERIENCIA QUE YO TUVE FILMANDO ESE VIDEO, SEÑORES, NO SE LO QUIEREN, O SEA, NO LO PUEDO EXPLICAR. SON TAN CARIÑOSOS, TAN AMOROSOS, TAN QUE NO LE IMPORTA NADA, QUE VAN PARA ENCIMA TUYO PORQUE TE QUIEREN Y PUNTO. ES INCREÍBLE, INCREÍBLE EL SENTIMIENTO DE ESTOS NIÑOS. PERO ESTA REUNIÓN AQUÍ, YO CREO QUE TODO LO QUE HA HECHO ÉL NO BASTA. ALGO FALTA. MUCHAS GRACIAS. QUÉ GRAN CANCIÓN. TENEMOS UNA INVITADA QUE HA QUERIDO HACER RÉCORD DE GUINNES, TIENE 28 CIRUGÍAS, TIENE LA CINTURA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO. ESTO ES RÉCORD GUINNES DESPUÉS DE ESTOS MENSAJES. AQUÍ ESTÁ CON NOSOTROS EL RÉCORD MUNDIAL DE CINTURA, ALEIRA AVENDAÑO, DE 27 AÑOS. ESO RIMA CON AVENDAÑO. Y YO DIJE QUE TÚ TENÍAS 28 CIRUGÍAS, 6 LIPOSUCCIONES, 3 RINOPLASTÍAS, 2 INTERVENCIAS, DECISIONES PARA AUMENTAR. DE TODO UN POCO. DE TODO UN POQUITO. PERDONA, PERO ¿POR QUÉ HACES TÚ ESO? MIRA, DE COMIENZO TODO TIENE COMO QUE UN PROPÓSITO. PORQUE YO TE VÍ AL COMIENZO Y ERAS UNA NIÑA MUY BONITA. EN SERIO, ¿É? SÍ. YO TE VÍ EN LA PRIMERA FOTO ANTES DE COLOCARTE NINGUNA COSA ERAS UNA NIÑA MUY BONITA. ¿Y AHORA? AHORA, MIRA, AHÍ ESTÁS COMO ERAS. PONTE DE PIE AHORA PARA QUE SE VEA AL LADO LA FOTOGRAFÍA TUYA. AHÍ ESTÁ LA CINTURA Y TODO LO DEMÁS. TÚ DICES QUE... DATE UNA VULTECITA, POR FAVOR. QUIÉ TE PARECIÓ... AH, PERO... ES DE VERDAD, ES DE VERDAD TODO. CLARO, PUEDE TOCAR. PUEDE TOCAR. PUEDE TOCAR. PERO MIRA, ¿CUÁNTO TIENES TÚ DE CINTURA? 52 CENTÍMETROS. 52 CENTÍMETROS, DEJA A VER. VE, TÚ CUÁNTO TIENES TÚ DE CINTURA. YO. SÍ, SÍ. 64. Y TODO, Y TODO, Y TODO. 64, POR AHÍ PASASTE. A VER, ME FALTA MI... RICKY, TÚ... MEJOR NI LE HAGAS A. SÍ. YO TENGO... 54 CENTÍMETROS TIENE, PERO Y POR EL VESTIDO, ME IMAGINO. SÍ, PORQUE USO BROCHO. OYE, ¿Y CUÁL ERA EL PROPÓSITO DE HACER ESTO? MIRA, EL PRIMER PROPÓSITO ES QUE TODO EL MUNDO PIENSA QUE NO TENGO COSTILLAS. SÍ. EXACTAMENTE, SÍ TENGO COSTILLAS. MI CUERPO LO HE MODIFICADO A BASE DE UN CORSET. Siete AÑOS LLEVA 24 HORAS AL DÍA USANDO CORSET. EXACTAMENTE. SÍ. Y MI PROPÓSITO DE AHORA ES MI LÍNEA DE CORSET. MIL CENTÍMETROS CÚBICOS EN LOS PECHOS, ¿NO? AJÁ. Y 2.000 CENTÍMETROS CÚBICOS EN LA POMPE O NO. AH, PERO USTEDES SE RÍEN. USTEDES... ¿CÓMO CREÉES QUE TE VERÍAS TÚ, FRANCO DE VITA, ASÍ? YO QUISIERA SABER ¿CÓMO SE VERÍA FRANCO, RITTY Y Eugenio? AH, AHÍ TE VOY A MUCHAR CÓMO TE VERÍAS TÚ, SI PONES LA PANTALLA TAMBIÉN MEJOR. UY. FRANCO DE VITA. OYE, NO SE VE MAL. NO, NADA. NO. UN POQUITO CADERÓN. OYE, NO SOLAMENTE ESO. RICKY, ¿CÓMO SE VERÍAN LOS INTOCABLES, TODOS LOS INTOCABLES? TOCA DIETA PARA LOGAR. ESO. AH, AH. TODOS. OYE, A USTEDES LO SACARON MEJOR QUE A MÍ, EH. OYE, NO TE RÍAS, AH. NO, LE TOCA, LE TOCA Eugenio. A VER, A VER. MIRA. AH, AHÍ. AHÍ. AHÍ ESTÁ LA FOTO. DE LATIN LAVER. ESA, ESA ES LA FOTO DEL CALCETÍ. NO TE RÍAS, PORQUE TAMBIÉN TE TENGO. AH, TAMBIÉN A MÍ. A VER, A VER, A VER. DEPUESTO QUE SÍ. NO TE RÍAS. TENGO QUE EMPEZAR. AH. AH. ¿QUÉ TAL? AH. CÁSI, CÁSI. LE ESTOY DANDO AQUÍ A NUESTRA INVITADA. NO, CÁSI. TODAVÍA ME FALTA. PERO USTED, DON FRANCISCO, JAJA, QUE CREÍA QUE SE IBA A QUEDAR FUERA. PUES NO. OYE, NOS VAMOS VENGOR A UNOS MENSAJES. TENEMOS PREPARADOS A FRANCO DE VITA. COMPÍDEME DE SU NUEVO MATERIAL. YA REGRESAMOS. ASÍ A CISTURADO, COMO VEN. SEGUIMOS CON ESTE SU PROGRAMA. DON FRANCISCO TE INVITA TODOS LOS DOMINGOS AQUÍ EN TELEMUNDO A LAS 10, 9 DE CENTRO. ME PARECE, Eugenio, QUE TÚ QUERÍAS HACER ALGUNAS PREGUNTAS A LEYRA QUE NO SE ME OCURRIERON A MÍ. NO, QUERÍA PREGUNTAR SI TIENE NOVIOS, SI ESTÁ CASADA, CUÁL ES SU ESTATUS SOCIAL. SOLTERITA Y SIN COMPROMISO. SIN COMPROMISO. PERO AHORA TE VAS A OPERAR PARA REDUCIRTE LOS PECHOS. SÍ, AHORA PIENSO QUITÁRMELOS TOTALMENTE. ¿POR QUÉ? PUES PRIMERO, BUENO, UNA DECISIÓN QUE TOMÉ PORQUE... ¿QUÉ VAS A HACER CON LOS PECHOS QUE TE VA A SACAR? NO, NO, YO NO LOS QUIERO. NO, NO, PREGUNTO. PERO PORQUE SE PUEDEN REUSARLAS. TE LAS VOY A TRAER. IMAGÍNATE YO. LAS QUIERE. PARA QUE LOS... PARA QUE SE DUERMA LOS AGARRE DE ALMUHADA, DON PRINCO. OYE, YO PAÁ QUÉ QUIERO NADA. VA A DORMIR MUY BIEN COMO BEBÉ DESPUÉS DE TOMAR SU LECHE. PÍDEME LO QUE QUIERA, MENOS ESO. PÍDEME. PÍDEME. ESE ES EL TEMA QUE NOS HACE FRANCO DEVITA. FUERTE EL APLAUSO PARA FRANCO DEVITA Y SU TEMA PÍDEME. DON FRANCISCO, ¿POR QUÉ NO VAMOS A DESPEDIRLO ALLÁ AL ESCENARIO? POR SUPUESTO, ADELANTE. JUNTOS POR NUESTROS INVITADOS, Eugenio Derbez, RICKY... MUCHAS GRACIAS. E INTOCABLE, PORQUE SUPUESTO, LA CINTURITA MÁS PEQUEÑA DEL MUNDO, CETAR, EL QUE ESTÁ CON NOSOTROS Y FOEL QUE TAMBIÉN NOS ACOMPAÑÓ. BUENO, ESTA FUE UNA NOCHE DE ÉXITO CON LIBRE, CON HOW TO BE A LATIN LOVER, TAMBIÉN HIGHWAY Y POR SUPUESTO LA RÉCORD GUINNES DE CINTURA. MUCHAS GRACIAS A TODAS, A TODOS, POR HABER ESTADO EN NUESTRO PROGRAMA. ESTE FUE DON FRANCISCO TE INVITA. UUH, TE INVITA. DON FRANCISCO TE INVITA. FINE. Gracias por ver el video.